La Casa del Bicentenario presentará la función de Cría Serrana Teatro Independiente, Quimeras del Señor B. Esta obra se estructura desde cuatro distintas quimeras que el Señor B va presentando de manera informal, casi como un pastor desquiciado, o como un pensador ambulante, o como simple predicador, quién sabe, pero lo acompaña el sonido de un piano y las palabras escogidas de El Inemorable, y textos para nada. Bono Contribución 100 pesos. La cita será este miércoles 7 de septiembre a las 21 horas. La Casa del Bicentenario